Y hoy estamos en el Pontón de la Oliva. Un prejubilado y un práctico. Estamos inspeccionando la ruta para venir luego con los prejus. Este es el Pontón, es la primera presa del canal de Isabel Segunda. Y cuando hay mucha agua, pues salta toda la pared por encima, es toda una cortina de agua. Lo he visto nada más que en fotos. Y aquí es el práctico. ¿Qué pasa, prejubilado? Y ahora estamos encima de la presa. GR88. Y la presa pues no tiene agua. Debe ser que esto ya no se utiliza. Puedes cruzar por aquí. Oye, por los escarpados. Si, si no es muy duro y tal, a lo mejor es un buen camino también para hacer con las chicas, ¿no? Sí, ya lo veremos tal vez. Sí, no, muchas cuestas yo creo que no tiene. Aquí iría María Luisa cagadita, cagadita. Como los prejus cada vez se me son más remolones, no quieren andar na, pues habrá que buscar caminos llanos. Es que los prejus son muy prejus ya. Bueno, como el contorno está echando agua, es para que os hagáis una idea, mirad. Esto pero un poco caída. Se nos está nublando con el buen día que hacía. Seguimos camino. Mirad, esto se ha debido derrumbar hace poco, porque se ve muy reciente. Estaría echando ya un pitillito nuevo. Joder, Paco, ¿cómo se meten contigo? Bueno, Paco y Julia, que no deja de fumar. Ah, bueno, y Julia. Julia, deja de fumar ya. Mirad qué zona más estrechita. Esto con nieve tiene que estar guapo también. La marca del CR. Y este árbol que se está quedando sin frutos. Seguimos por los días arriba. Seguimos por los días arriba. Seguimos por los días arriba. Hemos llegado a la presa de Navarejos. Esta es la entrada, la toma de agua a un canal que venía por aquí por el camino. La foto esa que habéis visto de tan oscurita. Ese canal va enterrado por la montaña. Y aquí va a pasar a un ganado bravo que me encantará marcando. ¡Qué especulia! Ahora tenemos que pasar por el puente de Indiana Jones. Por ahí arriba. Otro regunde. Y cogemos ese caminito de ahí. Y tenemos que subir ahí arriba. Y volver por ahí. Por donde están las nubes. Están buscando. ¡Que no! ¡Que no nos hemos perdido! Todavía. Hay agujeritos. Vamos en el derrumbe. Y se ha llevado el camino, mira. Hay que pasar por aquí. Estamos siguiendo un camino, eh. Aunque no lo parezca. El plano me marca como si fuera un camino ancho. Cada vez, cada vez podemos andar peor. A ver si asomamos ahí. Porque ahora mismo es que no puedo ni seguirme. Tengo que contar. Y venga a pasar penalidades. Hemos pasado ya la pena. No teníamos ni salida. Y ahora vamos por aquí. A meternos por esa montaña. Y yo creo que por allí detrás ya salimos al pontón de la oliva. Esperemos. Si no se me acaba la pila al GPS y acabamos por aquí. ¿Cómo va, Capi? Estupendamente. Parece que vamos por la senda. Mira qué pasa. Aquella carretera que se ve. Sube a la taza. Un carroñero. Nadie se ve. Tres carroñeros. Estarán esperándonos. Y otro arroyito que viene por aquí. Mira, mira. Tres carroñeros encima de nuestras cabezas. Unas ruinas para restaurar. Tres carroñeros. Y esto con cuatro tejas y dos vigas. Casi que lo dejábamos bien. Sí, ¿no? Sí. Todo en total. Por la parte de atrás, por aquí, por aquí, por el principio, ¿dipi? ¿Cómo hace Calleja? ¡No hay de! Bueno, ya hemos acabado la ruta. Ahora estamos comiendo. Ya pondré aquí, mira, aquí os voy a poner los kilómetros que hemos hecho. Que ahora no lo sé. Ya estamos, pues, con un bocadillito, una ananjita, un bocadillo igual que el del otro día, y una botita, vino que me agenciao. Ahora estamos en la taza. Ahora estamos en la calle del Mirador. Porque al final, está el Mirador. Mira, pues aquella, esta es la ruta, no sé si lo verá Pepe, donde se quedó el Pepe por ahí. Ya no podía más el hombre, para bajar este camino. Y ese camino de enfrente, es el que te digo que hicimos con la bicicleta, que subía hasta arriba, ¿ves? Ah, joder. Tardamos dos horas en hacer cinco kilómetros, así que ahí por arriba. Hasta ahí arriba, que ahí apunta. Sí, 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 por ahí, coronas por allí. Pues tardamos dos horas. ¡Suscríbete al canal!